Hemos estado informando de manera constante acerca de estos diferentes trabajos y estos operativos que se vienen realizando en la chiquitanía para poder sofocar al 100% lo que son las llamas. Ya ha sido controlado de gran manera, sin embargo, continúan realizando estos trabajos de mitigación, no solamente con personal y ayuda de nuestro país, también con ayuda internacional. Pues para hablar acerca de ello, quiero presentar a continuación a quien nos está acompañando, Teresa Pérez, quien es la directora general de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, pero también nos acompaña Fabiola Suárez, profesional de gestión para la biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que han estado siguiendo muy de cerca, han estado trabajando en estos lugares, han estado siguiendo también lo que es la recuperación de estas diferentes especies, de estos animalitos silvestres, los cuales han sido rescatados, algunos de ellos derivados también, hasta un centro de custodia en Santa Cruz para recibir atención correspondiente. Pues todos estos datos y el trabajo que se realiza con voluntarios, lo conoceremos a continuación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Bienvenidas. Gracias. Un gusto que nos esté acompañando. Estábamos informando contigo, Fabiola, ya hace algunos días que nos has estado acompañando acerca de tres de estos albergues que se han aperturado, que son albergues transitorios, que no es para que los animalitos ya vivan ahí, sino que son transitorios, pero se ha aperturado uno más. Ahora contamos con cuatro por la distancia también que se tiene del lugar al lugar y que no sean trasladados durante varias horas hasta otros sectores. ¿Correcto? Así es. Efectivamente. Bueno, en realidad, como tú dices, tenemos cuatro centros de custodia. Uno en Aguascalientes, que es en Roboré, en el otro en el Parque Jotuki, que es en Puerto Suárez, en San Ignacio de Velasco y en Concepción. Concepción ha sido el último, precisamente donde también fueron los últimos focos de calor e incendio que se registraron y ha sido preciso instalar este nuevo centro de custodia. Y como ustedes ven, a medida que se ve la necesidad, hay que hacerlo, porque lo que nosotros prevalecemos también no solamente es también proteger a las personas, sino también proteger a la vida silvestre. Porque la protección de la vida silvestre, el cuidado de la vida silvestre, es muy diferente que el cuidado de animales domésticos. Tiene que ser en el tratamiento, tienen que ser mínimas dosis, tiene que ser un cuidado muy adecuado. ¿Capacidad para cuántos albergues tienen cada uno de estos albergues transitorios? Capacidad para cuántos animales, perdón. Bueno, cada albergue está adecuado de acuerdo a necesidad, porque son prácticamente centros de custodia temporales, de los cuales conjuntamente el personal voluntariado, el personal técnico, biólogo, entre todos, se elaboran las jaulas. Las jaulas se elaboran de diferentes tamaños, se tienen y pues a medida que van llegando se van haciendo más jaulas. Se van haciendo, tenemos los caniles que es para el traslado, pero ya las jaulas que hacemos en el lugar del centro de custodia son jaulas hechas de madera, jaulas utilizando malla de gallinero, pero también en algunos casos utilizamos esa tela para que muchas veces los animales no nos puedan ver a nosotros, ¿no? ¿Como la tela de yute? Sí, tela de semisombra, tela de semisombra, ¿no? Que es la que utilizamos precisamente para no estar en permanente contacto también con ellos, ¿no? Porque prácticamente la actividad que se está realizando no es tenerlo para siempre en el centro de custodia, sino rehabilitarlo. Claro. ¿No? Porque muchos llegan bien desnutridos, deshidratados, entonces hay que tratarlos. Muy aparte de algunos que llegan con quemaduras, son distintos el tratamiento que tiene cada uno de los animales. Son distintos el tratamiento y también distinto el hábitat que se le pone en cada jaula para que esté en su rehabilitación, ¿no? Es muy distinto poner un taitetú o una víbora, ¿no? Claro, puede ser. Y también en cuanto a la alimentación, es de acuerdo a, por eso le decimos que tenemos voluntarios, veterinarios, biólogos, que también tenemos de la dirección, especializados, ¿no? Porque tienen que saber específicamente qué come cada animal. No podemos darle cualquier cosa, ni también en el momento de cuando lo encontramos, sobrecargar sus estómagos de comida, ¿no? Porque llegan hambrientos, sedientos, entonces tiene que ser todo de una manera bien paulatina. Claro, de a poco, ¿no? Y la idea también es sacarlos de la zona de peligro, ¿no? En este momento hasta que ya esté controlado al 100% para que ellos puedan ser devueltos a su hábitat. ¿Cuántas especies ya de estos animalitos se han logrado rescatar? ¿Cuántos han sido trasladados hasta estos diferentes centros de custodia? O algunos que hayan tenido que ser derivados por algún caso más crónico, alguna cirugía que se haya necesitado, porque también han sido trasladados algunos hasta Santa Cruz, algunos que tal vez ya no puedan regresar, ¿no? Incluso hasta su hábitat por razones obvias. Son 57 animales que se han recibido hasta la fecha en los cuatro centros de 19 especies. Tres han sido derivados a Santa Cruz por la gravedad de sus lesiones y a la fecha tenemos seis, cinco liberaciones. ¿Cinco? Cinco. Seis, perdón. Seis liberaciones. Qué lindo, ¿no? Además muy satisfactorio también por el trabajo que realizan y una vez que ya están listos, pues también para que puedan regresar hasta su hábitat. Pero se hace antes, ¿no? Un previo estudio, controla para saber dónde es que ellos van a regresar, ¿no? Es que se los suelta y ya. Claro, en realidad se hace un trabajo con el individuo, ¿no? Primero se hace una evaluación técnica para ver que el individuo está apto para sobrevivir en el hábitat, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un peji que aparentemente ha sido entregado voluntariamente y ha sido criado desde muy chiquitito. Ese animal, si bien está totalmente sano, está muy acostumbrado a la gente, ¿no? Entonces, en ese caso, no se va a poder liberar porque no aseguramos, sería irresponsable de nuestra parte... Dejarlo. ...liberarlo por liberar, sabiendo que no conoce sus depredadores, no sabe dónde esconderse, no sabe dónde buscar comida, ¿no? Cómo defenderse también. Entonces... ¿Y en ese caso qué pasa? En ese caso es custodia definitiva nomás, ¿no? Se busca un centro de custodia que le brinde las condiciones y se quedaría en custodia definitiva. ¿Y ya se tiene algún centro de custodia que ya estén observando que se haya planificado, que se haya hablado para poder tener a este animalito? Todos los centros de custodia de Santa Cruz que tenemos son tres centros de custodia que son legales, ¿no? Que tienen la licencia de funcionamiento, han abierto sus puertas para estos casos. No es fácil recibir un animal silvestre, implica mayor gasto, mayor pensar en nuevos ambientes. Claro. Pero dado el hecho, digamos, se han aperturado varias puertas, ¿no? Entonces verificamos que el animal pueda defenderse, pueda vivir, pueda cazar, pueda comer. Y también vemos que el lugar donde se los va a liberar sea seguro, ¿no? Que la probabilidad de incendio sea mínima, que idealmente sea un área protegida para evitar disminuir el riesgo de cazadores. Y es en ese criterio, usando ese criterio, que se han realizado las desliberaciones. Ahora, por ejemplo, en el tema de voluntarios, porque hubieron varios voluntarios, organizaciones protectoras de animales, voluntarios también independientes, que al momento de ver todo lo que está ocurriendo, no solamente con la naturaleza, con los animalitos también. Claro, uno quiere ayudar y dicen lo que en este momento se necesita es ayuda, son manos, el personal que puede ingresar hasta estos diferentes lugares. Claro, no solo, ¿no? Tienen que ingresar con personas que estén capacitadas y autorizadas también, como bomberos, entre otras personas, porque es difícil, ¿no? Uno se puede incluso hasta perder, pero ¿cómo se está trabajando con voluntarios? Porque no es lo mismo ser un voluntario y rescatar a un perrito o a un gatito que a este tipo de animales. Se necesita otro tipo de capacitación y trabajo también, incluso por aquello también los veterinarios especializados, ¿verdad? ¿Cómo se está trabajando? Porque no es que llegan y... Quiero ayudar, pero es difícil. En realidad es difícil, ¿no? Y muchas veces también eso provoca molestia en algunas personas, ¿no? Porque dicen yo soy voluntario, soy veterinario y conozco el tema de vida silvestre y ustedes no me quieren aceptar. Entonces no es eso, sino que nosotros lo que necesitamos es que se dirijan a este grupo de personas que estamos en el lugar y para ver, ¿no? Para ver las capacidades y en el lugar donde se tendría que estar, tendría que estar alguien supervisando. Claro. ¿No? Alguien supervisando, porque al fin y al cabo pasa algo con los animales, no van a decir pues este voluntario, sino directamente al grupo, el ministerio, los mismos centros de custodia que nos están apoyando con sus voluntarios, también la misma gobernación de Santa Cruz que tiene un CAT, también de centros de custodia que están ahí. Entonces prácticamente la responsabilidad caería sobre este grupo de personas. Es por eso que estamos siendo muy cuidadosos. No es que rechacemos, sino que más bien bienvenidos siempre y cuando exista esa coordinación. Ahí también nosotros mucho agradecemos a la Senda Verde, que nos ha apoyado con sus voluntarios, a CIGUI de Santa Cruz también con su voluntario, el GAT de Santa Cruz con su voluntario, el Zoológico de Santa Cruz también con sus veterinarios profesionales, voluntarios, realmente ha sido una tremenda ayuda, siguen siendo una tremenda ayuda dentro de todo lo que es este proceso, ¿no? Ellos lo que hacen, al igual que nosotros, están cierto tiempo y se hacen cambios, ¿no?, de voluntarios. En el caso nuestro del Ministerio de Medio Ambiente, son 10 días en campo y se vuelven a 3 días, 4 días a La Paz y luego nuevamente se entra, ¿no? Esa es la rotación que se está haciendo con el personal especializado, pero ninguno de los centros de custodia queda vacío. Claro. Queda con personal técnico, personal quirúrgico, personal veterinario, queda con todo el equipo completo, cada centro. Y en total, ¿con cuántos veterinarios se está trabajando? ¿Con cuántos se cuenta al momento? ¿Qué tan bien están rotando? Tenemos aproximadamente dos por centro. Ah, sí. Tú has estado también ahí, has seguido de cerca, has ingresado, has ayudado también con el rescate de estos animalitos, ¿algún caso crítico que te haya impactado? Porque, bueno, en realidad todos los casos impactan, ¿no? Porque no es muy fácil ver a estos animalitos como sufren, ¿no? Es duro y a veces se nos destruja un poco el corazón y me imagino que tampoco ha sido fácil para ti. No. ¿Vas a volver? Sí, sí, voy a volver. A ver, la osa bandera creo que ha sido uno de los casos más duros que hemos visto, ¿no? Por el grado de las quemaduras, porque ha estado realmente inconsciente casi un día entero y ahora se está recuperando, ¿no? Entonces eso demuestra, bueno, no solo las ganas que tiene de vivir, sino el trabajo que se ha realizado, el trabajo especializado, ¿no? O sea, se le ha ofrecido alimentación especial para esa especie. Esta especie necesita taurina, que es un aminoácido esencial y se le ha suministrado, entonces creo que eso ha sido también clave el conocer, el que se haya buscado técnicos veterinarios familiarizados con estas especies. Claro. Como son los veterinarios de la gobernación de Santa Cruz, del zoológico de Santa Cruz, que tienen estos individuos en sus colecciones, saben cómo alimentarlos, cómo manejarlos y eso ha sido clave, creo, para poder tener una poca cantidad de mortandad, ¿no? No, además que cada animalito tiene una alimentación diferente. Efectivamente. Un ambiente diferente, claro, si bien todos están conviviendo, pero es diferente, ¿no? La vida que tiene cada uno y, claro, tienen que estar adecuados también en estas jaules, ¿no? Como dicen, no es que se los tienen jaules porque uno quiere y dicen, no, los voy a tener ahí, sino que es necesario para que ellos ya puedan ser atendidos adecuadamente. Y, claro, como dicen también, no ver mucho a las personas porque ellos necesitan estar solos, ¿no? Sí. Y es por ello que después son ya liberados y se va a hacer lo mismo con cada uno de los animalitos el tiempo que tenga que ser, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y también mucho recalcamos el apoyo de muchos caciques que nos están apoyando en colocar bebederos, en colocar comederos para los animales, porque al fin y al cabo quienes conocen más la región son ellos mismos, ¿no? Ellos nos llevan a ciertos lugares, nos dicen, no, siempre por estos lados vienen a tomar agua, vienen a comer, en estos lados anidan las aves, en estos lados. Entonces también son como unas guías de los cuales no es que también nosotros, el equipo técnico, todos los que estamos yendo entramos solos, sino tenemos el acompañamiento y el apoyo de los propios comunarios. Sí, los propios comunarios y en muchos casos que a nosotros nos gusta mucho es el interés que tiene el cacique, la máxima autoridad comunal, ¿no? Que también está con nosotros y que se dedica también su tiempo, ¿no? Todo el día ahí bajo el sol. Claro, es fácil. Y a veces, ¿no? Para nosotros es duro, estresante, porque ver, ¿no? A veces cenizas, etcétera, o ver un animal muerto a veces te estresa mucho, pero la tarea tiene que ir hacia adelante. La tarea es la recuperación, la tarea es precisamente buscar el bienestar, y que estos animales continúen precisamente para su próxima reproducción, ¿no? Exacto. Que es lo que nosotros estamos luchando ahora, después vamos a ir viendo, ¿no? Porque un ecosistema no solamente se forma con árboles, sino es con toda la biodiversidad. Y dentro de esa biodiversidad tiene que estar las manos del hombre en el cuidado, no en matarlo, no en destruirlo, ¿no? No en decir, no se preocupen, voy a poner una planta, sino que también decir, yo voy a cuidar a los animales, porque son parte de este ecosistema, ¿no? Entonces, esa es la parte fundamental, ¿no? Sabemos, nosotros siempre decimos, en las comunidades siempre existe la caza por subsistencia, pero no así para la venta, porque ya es penado por ley. Exacto. Y eso es lo que nosotros también recomendamos a los comunarios, comunarios, y le decimos, no permitan que entren cazadores a su comunidad, no permitan, haya o no, haya, no permita que entren. Ustedes mismos son los que tienen que hacer el control, la fiscalización. Nosotros lo hacemos de otra manera, más con la parte legal, ¿no? Hacemos los operativos en tranca, con apoyo, con la policía forestal del medio ambiente, cuando hay casos serios, vemos la fiscalía, etcétera, para seguir todo el procedimiento que corresponde. Pero las autoridades comunales, a la cabeza de su cacique, que es la máxima autoridad, son los que mayormente también siempre le incitamos a que custodien esta biodiversidad. Y a que denuncien también, en caso de que se presente algún caso así, y es ahora también que tenemos que cuidar a estos diferentes animalitos que están huyendo, están escapando, ¿no?, para poder buscar un nuevo hábitat, un nuevo lugar donde vivir. Realmente hay que destacar el trabajo que hace el ministerio, que hacen las autoridades, que has estado ahí también, pues está trabajando de manera conjunta con los pobladores, el gobierno nacional, municipal, entre varios aspectos que se vienen realizando para el bien también de lo que es el cuidado del medio ambiente y preservar estas diferentes especies. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Y lo importante de todo el voluntariado es que estén con la verdad, ¿no? Exacto. Porque eso es lo importante, la verdad para el bienestar de los animales. Exacto, y es por eso que las vamos a tener y las tenemos bastante seguido para poder informar precisamente acerca de ello. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta una próxima. Gracias.